¿Qué tal banda? Estas son las noticias para hoy, viernes 30 de julio. Yo soy Asho, tengo aquí en mi lado a Claudio. ¿Qué tenemos hoy, Claudio? ¿Cómo están? Tenemos información acerca de Ubisoft y de Bethesda. Ubisoft apuesta por el 3D. Ubisoft apuesta al 3D. Pues asegura que están trabajando para ofrecer que la mayoría de sus títulos AAA soporten esta tecnología y desean estar presentes para aquellos consumidores que ya comienzan a tener estos televisores en sus casas. Recordemos que hasta el momento Ubisoft tiene dos juegos compatibles con 3D. Shaun White Skateboarding y Avatar del juego. ¿Ustedes qué opinan acerca de este movimiento por parte de la compañía? ¿Se imaginan un Assassin's Creed en 3D? Falta que muchos puedan pagar una tele así. Bethesda se contó. Los rumores o la posibilidad de ver algún juego de Bethesda en el iPhone, iPad, Facebook y Wii han sido aclarados. Por el momento, Bethesda no está interesado en desarrollar juegos para ninguna de las plataformas antes mencionadas. Así lo indicó Todd Howard para la compañía. Reveló que en su momento tenían algún concepto para un juego del iPhone, pero una vez que adquirieron AID Software, ellos ya estaban haciendo muchas cosas para los dispositivos portátiles, así que esperan primero a ver la reacción del mercado. En cuanto a un juego o experiencia para Facebook, Howard explicó que es algo que no entiende y han decidido ignorarlo. Queda muy claro, no veremos ninguna IP de Bethesda por el momento en estos dispositivos y creo que el Wii, a pesar de ser una muy buena plataforma, no entra tampoco en los planes de la compañía. Ok, amigos, hasta aquí llegamos con la información de las noticias Atomix en este viernes 30 previo a Atomix Live. Algo más que decir ayer. Vean Atomix Live. Chao. Bye.